Y para todas las niñas bonitas, con cariño, Grupo Maramilla, de Robin Revilla. Cumbia con amor. Niña, ¿tú qué quieres ser? ¿Cuándo empieces a crecer? Niña, ¿qué va a ser de ti cuando seas una mujer? Niña, todo está al revés. Nada es como lo que crees. Mira que mundo ya no es lo que te solía hacer. Cuidado, 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 que te puedes ofender. Niña, ¿cuándo vas a ser una bonita mujer? Y hoy es tiempo de aprender, caminando y te correr. Cuidado, 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 hoy es tiempo de aprender. Karina, Jamie, Silvia, Joana, Diana, Lupita y Marianita, las primitas del sabor. Y esto es cumbia con amor. Niña, todo está al revés. Nada es como lo que crees. Mira que mundo ya no es lo que te solía hacer. Niña, pronto vas a ser una bonita mujer. Y hoy es tiempo de aprender, caminando y te correr. Cuidado, 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 hoy es tiempo de aprender. Cuidado, 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 hoy es tiempo de aprender. Revilla Records, la marca de los éxitos